...guachuna en diversas investigaciones con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Música fue el hallazgo del cuerpo civilizado de la Universidad Nacional Autónoma de Límpico, Carlos de Ruchuz, quien fue localizado al fondo de una barranca de la zona del municipio de Panopla. El hallazgo del docente de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra se realizó la tarde del 10 de agosto en los límites de las comunidades de la Ciudad de Sonja y Huesco-Yukan. Berridge, de origen alemán, fue reportado como desaparecido el pasado 7 de agosto cuando fue visto por última vez en la colonia Las Águilas de la Alcaldía Álvaro Obregón. Luego de trabajos de investigación, autoridades capitalinas ubicaron al docente en territorio Tlaxcaldeca. Hasta el momento, autoridades no han revelado la causa del deceso del catedrático y se espera que conforme avancen las investigaciones, se proporcionen más datos. Genaro Cepeda, NMAS. Y la tarde es que jueves fue hallado el cadáver de un hombre en capos de cultivo de la comunidad de San Antonio, San Antonio, Miguaca, perteneciente al municipio de Coronavos. Policías municipales atendieron este reporte del hallazgo del cuerpo, por lo que procedieron a coronar la zona. Luego de los reportes policíacos, el cuerpo de Varón presentaba leyes de violencia y crimen de tortura. Además, también acudieron policías estatales y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes reclamaron las licencias de levantamiento del cuerpo, así como la recolección de indicios. Donde suena, que es el cuarto cadáver localizado en el 24 horas en el Estado de Puebla, en la víspera de Guanajuato, fueron aliados de hombres de una mujer con signo de violencia. La violencia cerró nuevamente nuevamente nuestro país. Ayer fue Guanajuato, Icalista y hoy, y a Juárez, allá del Estado de Chihuahua. La situación está muy complicada justo en estos precisos momentos. Durante esta tarde, durante esta jornada de violencia, al menos cuatro tiendas de convivencia fueron incendiadas por grupos armados, grupos de narcotráfico y llegaron. Gocionaron gasolina y les prendieron fuego. De uno de los primeros, dos, murieron tres personas. Entre ellas, una mujer que había ido a seguir trabajo, y que, bueno, pues cayó víctima de las balas de estos grupos. En el delincuente de violentos, en el cuerpo de bomberos, atendieron la emergencia y reportaron daños, daños totales. Y ac ablecastes a Expo. En el delincuente de la Rusia. El delincuente de la Rusia. ¡Por favor! 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 Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor! ¡Por 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 favor!